Sí, no fue la forma más bonita, pero se ganó, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Y bueno, contentos de sacar una más y a ver si seguimos en esa línea. Bueno, también es verdad que ahora ya en la segunda vuelta todo el mundo quiere ganar, cada vez se complica más y ahí se van definiendo un poco quién va a ser rival directo o no. Bueno, si ganásemos a Breogán por segunda vez, daríamos un paso muy grande hacia adelante, con lo cual es el objetivo. Sí, tuvieron una racha muy buena, creo que han estado jugando a buen nivel. También es cierto, bueno, es que a lo mejor últimamente no están ganando tanto, pero es un rival complicado, como ya se vio cuando fuimos a jugar allí. Y está claro que el partido no va a ser fácil, porque como te comento, bueno, en la ACB nunca hay partidos fáciles y menos en la segunda vuelta. Así que creo que será un partido cercano en puntos, que no habrá muchas ventajas ni distancias y que va a estar complicado, pero bueno, lo que te digo, nuestra mentalidad es volver a ganarlos y poner más victoria entre medio de ellos y nosotros. No sabemos, no sabemos. Ayer estuvo trabajando con el fisio y estamos un poco a ver qué le dicen a él y qué nos dicen a nosotros, pero de momento no sé qué decirle. Es un fenómeno de los dos, con lo cual si no está Bo no pasa nada, Carlos y Fabio están capacitados más que de sobras. Si te soy sincero totalmente, yo no miro la clasificación, nunca, ni cuando ganas ni cuando pierdes. Con lo cual me da igual esos temas. Pelear por playoff, pues hombre, sería muy bonito, claro que sí. A día a día creo que es demasiado pronto para decir eso. Está claro que queremos ganar todos los partidos y eso te acercará a estar en puestos de playoff, pero ahora creo que para el entrenador y personalmente para mí no es el objetivo prioritario. Que estaría muy cerca, sí, está claro. También dependemos un poco de lo que hagan los que están en los últimos puestos, pero sí que a la que ganemos un par de ellos, uno o dos más, sí que se puede dejar un poco más claro quién va a luchar por los puestos de descenso y quién no. Y con lo cual nosotros esperamos, lógicamente, no estar metidos en el grupo de abajo y creo que ganando, pues eso, yo creo que con un par de ellos podemos estar un poco más tranquilos, pero nunca totalmente tranquilos. Lo comentábamos el otro día en el viaje, que está pareciendo un poco la NBA, ¿no? De traspasos rápidos y tal, y cosas que no te esperas, mucho fichaje, mucho cambio de equipo y nosotros mantenemos un poco la serenidad porque creo, sinceramente, que no hace falta, ¿no? Con lo cual creo que es mucho mejor que no haya tanto cambio, si hay cambios porque se necesita y hay que hacerlo, pero preferimos estar en la situación de que nos conocemos todos y si puede ser que seamos todos los mismos hasta el final, más que nada por conocer bien a tus compañeros, no por otra cosa.